A esos cantos yo los vi, en el archivo Tengo el cerebro prendido, se me quejan porque andamos crecidos Ya pasé el que hubiera sido, eso soy, muñeco de cosido Dame un love, todo ron te lo creo No, 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 no Te he visto un tiburón que nace con delfines No le doy chance, vamos pa' los gines El que los puso a santar con tu pie Ey, ring ring, pongo el ping ping Y el delfines to' los bling ring, somos dream team Los dioses fan como king, con mi AP The machine no pills, chin chin, como kill pill Ey, no le sale, no le queda daño uno que me iguales Sale fresh man de los males Me sigan aspirando todos mis rivales No me queda daño uno que me iguales Así de skin no le sale, ey, no No vengo entrapando flow canoa Te pego el doble Rocky Balboa Soy como el Chapo pa' Sinaloa Dominote de la proa Mi cargamento de lujo Donde sea, con quien sea lo tujo Ey, falco el paude de su brujo Nunca vieron algo así ni en dibujo Ah, esos gatos yo los vi En el Nagio Te no se te he sorprendido No se me quejan por donde amos crecidos Ya pa' ser que es piracío Eso es tu, muñeco de cocijo Dámelo, de tu ruta lo creo Maratón, lo hacemos de corrido Real fuck, ya lo tengo asumido Son gatos yo los vi En el Nagio Te no se te he sorprendido Se me quejan por donde amos crecidos Ya pa' ser que es piracío Eso es tu, muñeco de cocijo Dámelo, de tu ruta lo creo Maratón, lo hacemos de corrido Real fuck, ya lo tengo asumido Ah, yeah Falca, Falca 9, 1, 2, yeah Ah We not, yeah We not Ah